en el estudio al maestro José Barba Calvillo, director general de la representación legal propiamente. José, platícanos, ¿qué nos traes ahora? Buenas noches Paco, un saludo a todos los televidentes, pues venimos a platicar de casos de éxito de la Procuraduría. Así es. Y me gustaría recordar que nosotros en la institución siempre estamos buscando la manera de apoyar a los contribuyentes, siempre estamos buscando la manera en eliminar las contingencias fiscales a las que se enfrentan los pagadores de impuestos y justamente es un ejemplo el que vamos a platicar en estos momentos. Fíjate que a un pagador de impuestos se le determinó una multa administrativa, una sanción por un tema de una responsabilidad que él por sus medios decide controvertible, es decir, presenta los medios de defensa que tiene que agotar. Desafortunadamente no le fue favorable en esos medios de defensa y queda firme ese adeudo. Un crédito fiscal que puede ser cobrado ya por la autoridad y que, pues evidentemente, esto va a generar una afectación patrimonial para la persona. Pero de 2009, 2010 hasta 2015 el contribuyente no tenía conocimiento absolutamente de qué había pasado con ese adeudo. Es hasta que se da cuenta que tiene embargadas sus cuentas bancarias cuando decide acudir con nosotros. Finalmente llega a la institución y nos comenta que de un acercamiento a su banco, pues se percata que no tiene acceso a los recursos que tiene ahí depositados y que desconoce cuál es el motivo. Que solamente en el banco le señalaron que fue el SAT, el que le inmovilizó las cuentas bancarias y no podía hacer nada más. Hacemos una investigación y nos percatamos que, pues justamente este adeudo que él tenía por esta sanción administrativa era el origen de todo. Pero bueno, finalmente contra ese acto ya no podíamos hacer nada. Ya había un juicio de por medio, ya estaba finiquitado, ya estaba firme. Ya había sentencia, valga el término. Ya había sentencia, exactamente. No podíamos nosotros hacer algún tipo de acción contra eso, pero no nos limitaba para revisar los actos de cobro. Todo crédito fiscal tiene que sujetarse a actos de cobro que tienen que estar ajustados a derecho, cumplirse todos los requisitos que marca la ley para que pueda ser válido ese cobro. Y existe en derecho fiscal una figura denominada prescripción. ¿Qué significa esto de la prescripción? Que ya terminó. Que si durante un lapso por regla general de cinco años el fisco no te cobra ese adeudo, el crédito ya no puede ser cobro. Entonces nosotros nos damos cuenta que de 2009, que fue el último momento en que el contribuyente manifiesta este crédito, a 2015 ya habían transcurrido más de esos cinco años. Y decidimos entonces pedirle a la autoridad fiscal que decrete la prescripción de ese crédito. El fisco nos dice no, porque entre 2009 y 2015, antes de que tú hicieras la petición, yo hice varios cobros, hice varias actuaciones de este procedimiento, y eso interrumpió la prescripción, es decir, puso el cronómetro en cero otra vez, y empiezan a contar los cinco años. Dijimos, caray, tenemos que conocer esos cobros. Defendemos el asunto en la procuraduría con la defensa legal y gratuita que brinda la institución, y logramos demostrar en ese procedimiento que esos actos intermedios eran ilegales. ¿Por qué? Porque se habían llevado a cabo en un domicilio que no era el domicilio fiscal del contribuyente. Lo fueron a buscar al otro lado, preguntaron por él, no lo encontraron, y la autoridad decide entonces, en lugar de notificarlo personalmente, hacerlo vía estrados. Evidentemente ilegal. Logramos demostrar entonces que se había generado esa prescripción, pero además nos llamó mucho la atención que uno de esos actos que se habían notificado por estrados era el oficio donde el SAT ya había hecho la transferencia de los recursos, ya se había cobrado el crédito fiscal. Entonces, no bastaba simplemente con reconocer la prescripción. Tuvimos ahora que buscar la restitución de los derechos a este pagado de impuestos. Y fue a través de un trámite de devolución, donde con mesas de trabajo en nuestras áreas de asesoría, en nuestras áreas de quejas y reclamaciones, mesas de trabajo, intercambio de información, logramos que ahora recientemente en mayo le restituyeran al contribuyente más de un millón ochocientos mil pesos, que fue el monto de la deuda que le había cobrado la autoridad. Y prescribió el tema. Ese crédito ya no puede ser definitivamente cobrado por la autoridad. Si puedes advertir, aunque ya no pudimos hacer nada contra el crédito, porque como bien lo señalaste, ya había una sentencia, eso no significa que PRODECON es tratado de manos. PRODECON puede buscar la manera de ayudar a todos los contribuyentes justamente para que estas contingencias fiscales disminuyen. Como un amparo. Como una especie de amparo. Un medio legal que tienen a su alcance y que nosotros en la institución, como especialistas en materia fiscal, pues obviamente vamos a poner a disposición de todos los contribuyentes esa expertise que tenemos en la materia para buscar darles una alternativa de solución. Siempre hay alternativas y bueno, justamente por ello es que tenemos este espacio de PRODECON aquí en Meganoticias TVC, que mucha gente de repente no sabe para qué me puede servir PRODECON. Y ahí están, ahí están los resultados positivos generalmente. Así es. José Barba, te agradezco enorme, como siempre. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes.